Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy volvemos a intentar el imposible, me da igual la cantidad de derrotas que me cueste traeros mazos locos, pero bueno, ya es una forma de funcionar típica de este canal. Si hemos estado varias semanas trayendo los mazos más competitivos y más jugados y los mejores mazos, ganando todas las partidas, ahora toca perder partidas, pero a veces ganas y cuando ganas con estos mazos, te lo pasas especialmente bien. Y hoy toca una carta que en Standard no ve nada del juego, pero que en Histórico y en Explorador sí que está dando mucho juego, que es Amañar el Combate, Fight Rigging. Es un encantamiento que salió en Calles de Nueva Capena, que cuesta 3 de mana únicamente y que tiene la habilidad de esconder 5, es decir, mirad las 5 cartas del top y una de ellas la exilias boca abajo, es decir, la escondes. Entonces, cuando se cumple la condición que te dice la carta, esa carta la podrás, la carta escondida la podrás jugar gratuitamente. La condición en este caso es que si controlas una criatura de fuerza 7 o más, al comienzo de tu combate, pones un contador más 1 o más 1 sobre una criatura objetivo y tienes una criatura de fuerza 7 o más, que no tiene por qué ser esa, pero bueno, generalmente va a ser esa, vas a poder jugar la carta exiliada de forma gratuita. Entonces hay la carta con la que combina especialmente bien, que es el Matón Amenazante, que es una carta que por 3 pega 6, es decir, que automáticamente ya funciona con amañar el combate. El Matón Amenazante es bastante bueno, por 3 es un 6-4, tiene amenaza, encima es difícil de bloquear, no te lo pueden bloquear con una sola criatura, tiene que ser con más de una, y además tiene una pequeña pega, pero que bueno, pues no es tan terrible si te permite jugar cartas gratis con amañar el combate y lo vas haciendo crecer, ¿no? Y es simplemente cuando llega la fase de ataque, el rival puede hacer que robes una carta, en ese caso el Matón del Combate cuando esté atacando, pues se remueve del combate, digamos. Sale del combate y creo que se endereza, sí, lo endereza, lo endereza la carta, además lo pone específicamente. Bien, entonces, además de este Matón Amenazante, que sí, que está muy bien, funciona con el Fight Rigging, llevamos otras cartas de poder 7, directamente de fuerza 7, que son el Engullecarne Spirexiano, que jugado pagando 7 es un 7-5, jugado pagando 3 es un 3-3, pero sigue siendo una carta muy buena, merece la pena llevarla en este mazo, llevamos 4 copias, ni más ni menos, y un par de Titán de la Industria, si os preocupa que son costes muy altos, costes 7, os digo que casi todo el mazo es rampeo, ¿vale? Tenemos de rampeo, 3 copias de portavoz elemental de Janowar, que da un mana de cualquier color, también tiene lo de convertir tierras en criaturas 3-3 con brisa hasta el final del turno, habría que solamente se puede activar como conjuro, pero es un pequeño extra y relevante, y los saludadores de la gala, que en este mazo normalmente deberíamos utilizar para crear fichas de tesoro, aunque, ojo, pueden llegar a poder 7, pueden llegar a fuerza 7 estos saludadores de la gala, y también nos podrían servir, no sé por qué estoy diciendo poder, me estoy volviendo loco. Vale, también de aceleración de mana tenemos Buena, que últimamente la hemos tenido ya varias veces, de no haberla traído nunca a traerla dos veces en una semana, Buena Ojos de Gaia, que da dos manas de cualquier color para jugar criaturas o habilidades de criaturas. Luego, además, siempre que lances un hechizo de criatura de fuerza 5 o más, le pones un contador más uno más uno, y es precisamente uno de los casos de este mazo, que tenemos algunas cartas de fuerza 5 o más. Llevamos Sheldon porque, bueno, es una carta que es bastante buena simplemente, además es fácil que llegue a fuerza 7 en este mazo gracias a la mañana del combate, no es imposible al menos, podríamos decir. Tenemos también Amalgama Cable Raíz, que poner contadores más uno más uno sobre esta carta es brutal, porque cuando activas su habilidad, los tokens que pones son de la misma fuerza que la criatura que has sacrificado, de acuerdo, de la Amalgama Cable Raíz que hayas sacrificado. Por 2 de mana está bien, es un 2-3 prototipo, y por 5 de mana pues está todavía mejor. Es una carta que, ya digo, pagando 5 con su habilidad se convierte en una carta casi letal instantáneamente. En este mazo funciona bien con Fighter Viggin, ¿no? El mazo, sinceramente, no creo que sea demasiado bueno, creo que es un mazo muy complicado de llegar a conseguir victorias con él. El pack de tierras no os lo explico, porque es el típico verde-negro, no hay mucho que explicar de ese pack de tierras. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo del mazo también, para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y jugarlo, etcétera, etcétera. Creo que es muy mejorable, creo que se le podrían dar unas pocas vueltas para mejorarlo, pero bueno, os traigo la versión que tengo actualmente, y llevamos unos poquitos removores para defendernos también de las criaturas del rival. Tres copias de agarre infernal, tres copias de golpe a la garganta, que esperemos sean suficientes para aguantar. Yo veo que es un mazo endeble, es un mazo frágil, delicado. Lo vamos a jugar en Rankeds, en partida clasificatoria tampoco importa mucho, es que tiene un rango muy bajo, así que los rivales serán como jugando en partida amistosa. Vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida, lo cual quedaría muy bonito, y sobre todo lo que quedaría muy bonito es conseguir disparar el amañar el combate, al menos una vez en alguna de estas partidas, ¿no? Vamos a ver si el rampeo funciona, vamos a ver si conseguimos juntar el amañar el combate, que de momento tenemos en mano, la mano es bastante buena, o sea, no es que sea muy buena, pero es la mano que esperas de este mazo, ¿no? Pues un removal para los primeros turnos, la mañana el combate, y el titán de industria para el séptimo turno, bueno, o cuando tengas siete de mana, mejor dicho. La amalgama la jugaremos lo antes posible, mira, es un buen segundo turno también, o sea, tampoco está mal del todo. Ya sé que lo suyo sería pagar cinco para tener un 5-5, y luego al sacrificarlo poner tres copias de... o sea, perdón, el triple de fuerza 5-5, con prisa, que puede ganar de un solo ataque realmente, y el rival se lo está pensando. Jugamos contra Pedroso, o sea, posiblemente sea otro jugador español, y lo mismo hasta nos conoce. ¿Deberíamos saludar? Vamos a saludar, pero no por meterle prisa, sino por saludar por si nos conoce. Su dragóncito está dormido, como podéis ver ahí. Mi soldado también está un poco adormilado, no tanto como el suyo. Tengo que cambiarme las fundas, lleváis como un mes y medio viendo estas fundas, estas protectoras. Y el rival juega la del gatito, que regalaron hace un montón de tiempo, y no sé ni por qué lo regalaron, pero lo tenemos todos, básicamente. No me gusta, me parece muy fea. Es muy mono el gatito. Pero la funda, o protector, o mica, como queréis llamar a esa cosa, pues en sí no me parece demasiado buena. Por cierto, estas velas se pueden apagar, todas ellas, al igual que estas, luego se vuelven a atender y ya está. Y estas son las pocas interacciones que tienen los mapas. Los mapas de Magic son bastante bonitos, de diseño y tal, pero yo echo de menos que tengan más interacciones. Yo, por ejemplo, en Hearthstone, Hearthstone tiene los mejores mapas de juego. Y de hecho, Magic Arena lo que ha hecho es un poco copiarlo. Pero todos los mapas de Hearthstone tienen por lo menos 5 o 6 formas de interactuar con ellos, pulsar un cañón y disparar una bala de cañón. Me parece brutal romper los cristales de un edificio. Vamos a jugar esta primera tierra para tener verde en el segundo turno. Y el rival volvió, volvió del baño, supongo. Mira, nos hemos robado justo casualmente un bosque. Por cierto, necesitamos triple verde para el titán de la industria. Voy a comenzar molestando un poquito, ¿vale? Con esta amalgama que va a bloquear a su durmiente evolucionado al menos un ratito. Y de hecho, ya el siguiente turno, la mañana del combate, ya va a empezar a poner contadores más uno más uno sobre la amalgama. O sea, que no es un mal comienzo realmente para nosotros, sobre todo porque hemos salido. Y salir da mucha ventaja. Por cierto, este mazo de amañar el combate en estándar no es muy bueno. Donde mejora mucho es en explorador y en histórico porque en esos formatos existen cartas como el elfo de Janowar, que son criaturas de coste 1 que dan un maná. Entonces haces maná elfo de Janowar de primer turno y de segundo turno amañar el combate. O carta de coste 3. De hecho, en explorador y en histórico, aparte del amenazante, el 6-4, este justo que nos acabamos de topdeckear en este mismo momento, y el cual yo creo que voy a jugar ya, ¿no? Nos lo podría matar. Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a baitear un poquito al rival. Voy a hacer amañar el combate. A ver si nos mata la amalgama cable raíz esta que tenemos por aquí. Le voy a poner el contador más uno, más uno. Y, oye, mira, esta es muy buena. Engullecarne Spirexiano que podremos jugar gratis. Y cuando juegas las cartas prototipo, si tú las juegas de cualquier manera que no sea de prototipo, si entran en juego de cualquier manera o ese tipo de cosas, de hecho, yo creo que incluso atacando... Voy a atacar. Vamos a atacar. Creo que la carrera de vidas va más a nuestro favor que al suyo, ¿verdad? Que sea coma 3 de daño. Bueno, como digo, si estas cartas con prototipo entran en juego de cualquier manera que no sea jugadas con prototipo, son cartas de coste 7 y en este caso, pues, 7-5, ¿vale? Sería la carta normal. Lo de prototipo es como una... Es un coste alternativo que te permite jugar la carta de otra manera. Pero cualquier otra forma de poner en juego la carta provocaría ese efecto que os estaba comentando. Vale, tiene 3 manás enderezados. Y eso lo que significa es que muy probablemente... Muy probablemente si juego el matón nos lo va a matar automáticamente. Y no me haría ninguna ilusión. Lo voy a jugar igualmente a ver qué pasa. Porque si no tiene anticriaturas el rival, que me imagino que sí lo tendrá, ya le ponemos el contador más uno más uno al matón y jugamos el engullecar en Spirexen. Y si no, pues le ponemos el contador a la amalgama cable raíz. De todas maneras, el problema va a ser... El problema va a ser que si intento poner el contador al matón me lo va a matar en respuesta. Ese es el handicap de este turno que creo que va a ser un poco perdido como os estoy comentando. Quizás podría haber sido yo más valiente y haber puesto el contador sobre la amalgama cable raíz y haberse ido atacando con ello. Por cierto, si pillamos girado al rival en algún momento esto... Ahora mismo pagando su habilidad de coste 5 ya tendría fuerza 9 porque se triplica la fuerza. 9 sería un 9-9 con prisa, ¿no? Vale, vuelve a no jugar nada nuestro oponente y aquí él debería empezar a preocuparse un poco. Un poco bastante. Tenemos 5 de mana... Bueno, lo que pasa es que él no sabe lo que tenemos en el mano. Bueno, claro, esa es la sorpresa. Esto gana toque mortal. ¿Se lo podríamos matar ya antes de que pueda bloquear? Pues mira, no. Voy a dejar que bloquee, voy a dejar que active la habilidad que pague 2, que gire su mana, que pierda su mana en eso y después se lo matamos en respuesta. Así de duro soy yo. También podríamos sacrificar la amalgama en respuesta no solamente como conjuro, no me hagáis caso. Vamos a matar eso en respuesta. Y posiblemente juguemos el Enguillecarno 3-3. Porque para coste 7 tenemos ya también el Titán. Es cierto que nos falta un mana verde para poder jugar el Titán. Pero vamos, ha perdido así un poquito el turno. Vamos a jugar este Enguillecarno Spirex. Ya lo tenemos bastante peligro ya en mesa. A ver, es muy posible que él acabe jugando ahora, pues yo que sé, por ejemplo, un... un Sheol Dread, ¿vale? Pero bueno, esto podemos subirlo un contador más uno más uno. Esto tiene amenaza y no puede bloquearlo. Así que el Sol Dread no sería demasiado dañino. Y sí que sin jugar nada. No entiendo qué está pasando en esta partida, pero está siendo muy raro. Vale, voy a ponerle contador más uno más uno al Enguillecarno Spirexiano. Que es siempre un poquito más peligroso, un poquito más difícil de matar, ¿no? Porque tiene esa habilidad de rebatir. Y venga, atacamos. Y el rival no tenía nada. Mira que me extraña. Por cierto, esto pone un token de coste cero, claro. Al poner un token, es coste cero, la zona de explosión no lo podría matar. Quizás tendríamos que haber puesto el token, no lo sé. Lo ponemos. No sé si hacerlo, ¿eh? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por aprovechar el mana del turno. Y si me mata el token, pues me mata el token. ¿Qué le vamos a hacer? Es un 12-12. No está mal, compréisla. El caso es que le quedan 6 vidas y solamente matar esto ya le supone perder 4 vidas. Siguiente turno podemos poner un contador más uno más uno sobre el 12-12, que tendría más de fuerza 7. Vale, mira, lo que ha hecho es poner 2 contadores en la zona de explosión para que tenga 3 contadores y poder matarnos el Enguillecarnes y también el Ameñar el Combate. No había pensado en esa posibilidad. Pero le cuesta todo el mana del turno prácticamente. Y necesitaría tener un removal más para matar esto. Y diréis, oye, ¿por qué no hiciste lo del golem el turno anterior? ¿Por qué no sacrificaste la amalgama? Porque sinceramente pensé que tenía un anticriaturas. Y que al intentar esta jugada, pues iba a salir mal. Vale, eso no le sirve. No le sirve porque esto tiene amenaza. Nos robamos unos saludadores de la gala. Que voy a jugar ya. Porque vamos a poner el contador más uno más uno sobre el Enguillecarnes. Y como tengo una criatura de fuerza 7 o más, se dispara la habilidad de... ¿Vale? ¿Veis? Podemos jugar esto gratis. Lo jugamos como... Ah, te dejo jugarlo de cualquiera de las dos maneras. Como prototipo o como no prototipo. Como lo juegas gratis, te da igual. Eliges la forma de no prototipo. Nos mata en respuesta a los saludadores. Si nos hubiese matado en respuesta el 12-12, habría tenido más opciones. Este no lo puede bloquear. Este sí. Así que aún aguanta un turnito más el rival. ¿Vale? Pero le queda uno de vida. Y tenemos un Enguillecarn... Ah, bueno, por cierto, que el Enguillecarnes es de coste 7. Aunque yo pague 3, es de coste 7. Con la zona de explosión no me lo rompe, ¿vale? No me lo mata. Antes he dicho, sí, con la zona de explosión me rompe el Enguillecarnes y me rompe la maña en el combate. No, no, no. Todo lo que he dicho de el Enguillecarnes lo he dicho mal. No, no, no he dicho mal, es broma. ¿Veis? Nos rompe la maña en el combate. ¿Ah, si nos rompe? Es coste 3. Cuando lo juegas como un prototipo, pues mira, eso no lo sabía. No lo sabía. Uh, problemas. Ah, menos mal que solamente es un 3-3 vínculo vital. Y tiene un 2-3 vínculo vital. O sea que tampoco matamos este turno salvo que hagamos esto. Sí, pagamos 3 víncitas, tenemos 29, me sobran las vías. Joder, pues pensaba que era el coste que tiene, vamos. Coste 7. Y ahora sí somos letales. Primera partida, primera victoria. La verdad es que pensaba que no íbamos a ganar ninguna partida con este mazo. Y he aprendido un par de cositas de reglas que no sabía sobre la habilidad de prototipo. Primero que con el Fight Rigging, con el a mañana del combate, puedes jugarlo con prototipo. No te compensa, ¿vale? Porque siempre vas a querer jugarlo de la forma normal, que es mucho mejor. Y que una carta que has jugado como prototipo tiene coste de mana convertido 3. O sea, lo que se llama ahora valor de mana 3. Y yo pensaba que no, pensaba que la carta una vez en mesa era coste 7. Pues eso es muy importante porque muchas cartas, como acabamos de ver la zona de explosión, por ejemplo, que hacen referencia al valor de mana de la carta. Pues no lo sabía, no lo sabía. He aprendido un par de cosas, espero que vosotros también. Bueno, seguramente muchos de vosotros ya lo sabíais, pero muchos otros no. Vamos a ver. Sale nuestro rival. Estos son malas noticias, pero bueno, tenemos un par de anticriaturas. Tenemos el Fight Rigging, el a mañana del combate. Y el rival sale con Pantano. Puede que sea el mismo emparejamiento de antes, puede ser. Mira, este robo es muy bueno. Nos acelera un poquito el mana, nos permite jugar cartas de costerto. Pues sí, mono black. Así que el rival va a pensar que jugamos una mono verde. No le voy a decir que dejamos mana negro en el mazo porque es una información que él no necesita conocer. Nos va a matar el portavoz. Pero bueno, no nos matará el matón amenazante. Y el siguiente turno haremos... Voy a hacer matón amenazante este turno. O no, espérate. A ver, la cuestión es la siguiente. A mí me gusta pillar por sorpresa. Me gusta no, creo que es idóneo pillar por sorpresa al rival. Ahí está la intrusa del cementerio. Pero si tiene un anticriaturas nos va a matar este matón amenazante. Y eso sería un problema porque ya la mañana del combate no serviría de nada. Podríamos tener ya un bloqueito. Básicamente por el tema del bloqueo. Pero es que si tiene un anticriaturas y nos mata este matón amenazante es muy probable porque su mazo lleva por lo menos entre 4 y 8 anticriaturas. Es muy probable que tenga otro. O una Liliana que sería incluso peor, ¿verdad? No le voy a dar más pistas. Vamos a hacer laminar el combate. Va a pensar que estamos jugando una mono verde de momento. Y viene un Seoldred y otro matón. ¿Qué preferimos? ¿Un Seoldred u otro matón? Seoldred me gusta, ¿eh? Vamos a elegir otro matón porque al final con un matón o con dos matones en mesa acabaremos robando cartas extras. O le matamos a él o robamos cartas extras. ¿Qué está pasando con los Sorin hoy? ¿Qué pasa? Dos partidas seguidas de Osorin. No es una carta que se juegue demasiado y menos en las monoblack agro estas de modo que no debe de ser tan agro el mazo del rival. Debe ser más midrange, ¿no? Más lentito, más pesado. Bien, yo lo que quería es que el rival estuviese... Os lo explico. Yo lo que quería es que el rival estuviese girado para cuando yo hiciese este matón amenazante. Ponemos contador más uno más uno sobre el primer matón amenazante de modo que jugamos gratis el segundo. Y él es cierto que puede dejarnos robar cartas para que se giren los matones amenazantes, pero bueno, para que se enderecen y salgan del combate, pero los tendré para defender. Nos mata uno, que es justo lo que yo estaba todo el rato pensando, que no quería que me matase el matón. Y sí que tenía removal adicional. Me preocupan un poquito las voladoras, ¿vale? Que van a ir castigándonos un poquito, pero bueno. Tenemos también saluderos de la gala que nos pueden darnos pocas vidas y tenemos removals, o sea, no estamos tan mal. Esto tiene amenazas, es difícil de bloquear, ¿de acuerdo? Así que probablemente nos deje robar una carta. Voy a atacar a Osorin, ¿vale? Tierra de turno, que yo creo que contra él es poco importante. Vamos a... No necesitamos que esto tenga fuerza siete realmente para que sea bueno. Así que voy a atacar primero, sí. Le pondremos el contador más uno más uno. No lo necesito, pero es lo que hay. Vamos a intentar matar a ese Osorin. Lo mismo no impide que le matemos a Osorin, porque me quedan trece de vida y él dice, bueno, pues ataco tres o cuatro veces y gano una partida, ¿no? Puede ser que el rival piense en eso, ¿vale? Matamos a Osorin. Está chico. Genial, estoy contento. Entonces, ahora. Poseiju. Poseiju porque necesitamos el mana. Salvadores de la gala. Y buena ojos de Gaia. Pichas de tesoro en principio yo creo que no necesitamos. Sí que es cierto que tenemos cartas de coste hasta siete, pero tenemos cinco manas y esto da dos. Nos mata a los saludores en respuesta, por tanto, buena, queda viva. Problema. Nos vuelve a pegar de cinco. Tenemos que empezar a pensar en alguna forma de ganar vidas. Sí que tenemos removals. Guau. Visto la situación actual, tenemos que sacrificar la criatura que él nos puede inutilizar, ¿no? Y aquí pillamos cinco, bajamos, ojo, hemos perdido dos vidas más, bajamos a once, ojo, nos va a ganar, ¿eh? Tiene tres cartas en mano. No sé cómo vamos a ganar esta partida. Podría, o más el drenar vida, claro. Podríamos ganar esta partida si nos robásemos un titán. Bueno, Fight Rigging no es el peor robo del mundo. A mañana el combate. Viene el titán, uno de los titanes, que es el cual... Ya sé que estamos muy lejos de que esto se dé la vuelta. No atacamos, nos quedamos bloqueando y le mataremos el token, ¿vale? Tenemos dos removals, lo cual me deja un poquito tranquilo. Llegar a fuerza así te va a ser... No... Qué ruin, qué mal. Pues nada, doble invocar la desesperación, que nos lleva a la desesperación absoluta y a esta humillante derrota. Era más midrange el mazo del rival que agro, como habéis visto, porque lleva muchas cartas pesadas, incluso el propio Soring. No era muy agro, no era muy rápido, como el de la primera partida, que sí era agro, sí era rápido, al cual hemos ganado fácilmente. Y vamos a ver tercera partida, a ver si saliésemos, porque, a ver, cuando no juegas un mazo muy bueno, y sobre todo este especialmente, es un poquito lento, un poquito pesado, las cartas importantes empiezan en el turno 3, y eso a veces lastra, sobre todo con tramazos así más agresivos. Y, mira, pues sale el rival, pero tenemos el buen turno 2, buen turno 3... No está mal esta mano, nos la podemos quedar, obviamente. Y voy a jugar Tierra Girae, primer turno, porque tampoco tenemos otra jugada mejor, y así a lo mejor ahorramos algunas vidas. Viendo esa montaña, nos van a venir bien las vidas. Tierra Girae. Guau. Guau, estamos en problemas, ¿eh? No sé si hacer primeros saludadores de la gala. No, vamos a hacer yo creo. O incluso la amalgama Cable y Raíz, porque es un buen 2-3 para bloquear. Pero voy a hacer portavoz elemental de Janowar, que aguanta 3, a ver si no nos lo mata, de modo que en el tercer turno... Esto me fastidia también, ¿eh? De modo que en el tercer turno, si no nos mata el portavoz, podríamos hacer saludadores más amalgama, y sería un muy buen turno para nosotros. Así que vamos a jugar el portavoz. Se ha quedado con dos tierras enderezadas el rival, así que muy posiblemente eso significa que tiene chispa para matar el portavoz elemental de Janowar. Si ves, hemos jugado la amalgama, ¿no? Pues nos lo tira a la cara, ¿vale? Bien. Con lo cual hace adivinar uno. Esto va a aguantar al menos un turnito más vivo. Ha tirado la carta para abajo, son buenas noticias para nosotros. Bien, si conseguimos que esto aguante vivo un turnito más y podemos hacer saludadores más amalgama, vamos a estar... Uy, está bien, va a sobrevivir un turnito más. Sí, que pillamos un poquito de daño, pero los saludadores nos van a dar dos vidas como mínimo todos los turnos, y eso es bueno. Vamos a 14, le queda un mana rojo, claro, que le da la chandra. ¡Guau! Doble jugar con fuego chandra pollito. Es mucho daño, pero fijaos que le quedan solamente dos cartas en mano, y si empezamos a ganar vidas... Si empezamos a ganar vidas, que va a ser el caso... Puede que recuperemos, ¿vale? Vamos a ganar vidas. Contra una monorred, creo que las fichas de tesoro estarían bien, pero creo que lo más importante es ganar unas pocas viditas. O contadores más... Nos puede matar los saludadores rápidamente, pero ha hecho un poco mal en gastárselos jugar con fuego a nuestra cara. Y ahora va a echarnos de menos para poder matar esos saludadores de la gala. Vale, siguiente turno, ojalá robásemos criatura. O nos mató la amalgama, tenía descarga de rayos, con esta descarga de rayos nos podría haber matado el portavoz. No sé si la acaba de robar, puede ser, pero si lo hubiese matado no habríamos podido hacer este turno tan bueno. Y ahora, el 6-4 amenaza también está bien. Hay que matar a esta Chandra, que tiene ya cinco contadores. Y aparte de que hace daño, da maná, o sea, es muy buena el Chandra, hay que matarla. Y rayo aniquilador al portavoz. De acuerdo. Bien. ¿Podemos jugar otros saludadores de la gala? ¿O jugar directamente el matón? Tenemos 12 de vida. Esta Chandra es un poco peligrosa, pero mira, voy a jugar el matón. Me arriesgo un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos un poquito la Chandra? Yo creo que no. Vamos a ganar dos vidas otra vez. Y como no vamos a bloquear, no creo que sea relevante bajar el a Chandra, le voy a hacer el daño a él. Lo que pasa es que el matón nos lo va a enderezar, ¿vale? Vamos a intentar atacar con el matón a Chandra, nos lo va a enderezar, vamos a robar cartas, eso es cierto. Pero también es cierto que cuando empecemos con ese plan, con el plan de robar cartas, vamos a empezar a poder ganar muchas vidas con el doble saludador de la gala. Vale, viene Squid desde el cementerio. Tiene cuatro cartas en el cementerio más el Squid en la mano, que cuesta precisamente cuatro meterlo en mesa, pero tenemos un 6-4 bloqueador. El rival ataca porque está loquísimo. Creo que ha sido un mal ataque por su parte. Pero supongo que la última carta de la mano no será muy útil y aquí creo que ganamos la partida. A ver, voy a usar esto para ganar vidas. Hay que matar a la Chandra, si no nos mata ella. 19, 12 vidas tenemos, son bastantes. Va, venga. Y va a poner un contador más uno más uno sobre los saludadores, pero creo que es mejor ganar vidas todavía. Creo que todavía sigue siendo mejor ganar vidas. Nos va a enderezar el matón. Robamos carta. Y mantenemos la Chandra un poquito a raya. Uf, cuando el rival vea esto se va a rendir, ¿eh? Cuando el rival vea esto se va a rendir. Pero ganamos cuatro vidas y ya no nos puede ganar. Contador más uno más uno, qué pena que haya salido el orden al revés, ¿verdad? Subimos a 16, la Chandra se queda con cinco contadores. Tenemos el bloqueador 6-4 para lo que juegue. O para lo que pueda ser una amenaza para nosotros, la Chandra empieza a irse en nuestras manos, que tiene seis contadores, pero tenemos tres atacantes ya pequeñitos, pero nos sirven, ¿no? De hecho, incluso tenemos este agarre infernal para matar a algún posible bloqueador. Esta carta es la primera vez, bueno, la primera vez en muchísimo tiempo que la voy a jugar. ¿Qué es lo que nos ha exiliado? Un artefacto, una amalgama Cable Raid. Para mí mucho que pensar, le matamos directamente el portero del cementerio. Y tengo una mala noticia. La mala noticia es que necesitamos robar una criatura o algo, porque esta Chandra empieza a ponerse muy coqueta. Si robamos otra tierra, vamos a estar en peligro, ¿eh? Un shielded estaría bastante bien. Mira, este otro matón no está mal, nos lo endereza otra vez. Y no bloquea con tal... Sí, mira, me da igual. Mientras que no llegue a siete contadores esa Chandra, nos sirve. Pues mira, voy a poner... Ganar dos vidas con ese. Poner un contador más uno, más uno sobre cada uno de los otros, para que al menos aguanten dos para el siguiente turno. Subimos a 14 vidas, que pueden ser pocas. Es un pelinerizado, quizás podría haber ganado alguna vida más, pero así ya son dos doces y pueden saltarse los bloqueos de los uno-unos. Vale, hace el más uno de Chandra de exiliar la primera carta del top del mazo y si es roja la puede jugar. Y ha tenido suerte, le ha salido bien. Última tierra del turno, seis cartas en el cementerio, de modo que puede jugar también el Skui pagando cuatro, lo va a hacer. Lo que no debería hacer es atacar. El rival ataca porque está loquísimo. Es que ese ataque es malísimo. Vale, buena partida, has perdido. Has perdido con tu ataque que no vale para nada. O sea, no pasa ni un daño. Bueno, sí, el del pollo, pero el daño del pollo iba a pasar sí o sí. Y aquí tengo casi, casi daño letal, ¿no? Vale, vamos a intentar matar a la Chandra. De hecho, ya ni me preocupa demasiado la Chandra, ¿eh? Deberíamos intentar... De hecho, tendría que haber jugado esto antes de atacar para que los saludadores fuesen más grandes. Supongo que nos enderezará un matón amenazante. Ganaremos mogollón de vidas con engullecarnes. Nos va a enderezar los dos, posiblemente. El caso es que si tú robas todos los turnos dos cartas extras o una carta extra, se ha notado muchísimo al final la ventaja, ¿no? Y ahora cuando juguemos esto, pagando 7, pues adiós, ¿no? 4, 3, 7 de mana, el rival se ha rendido. Va, pues ha sido una buena partida, una buena demostración de lo que es capaz de este mazo. Creo que el mazo... A ver, es cierto que hemos ganado dos de las tres partidas que hemos jugado y las hemos ganado muy bien, contundentemente. Pero no creo que sea el mejor mazo para rankear, sinceramente. Este rival creo que no ha jugado bien o que ha tenido mala suerte, pero ha tirado los jugadores con fuego a la basura. Ha hecho ataques muy dudosos, como el del turno anterior, por ejemplo, sin ir más lejos, bastante malo. Y como parece que va a tardar un montón de tiempo en terminar su turno, pues nos vamos a despedir ya por aquí. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que el mazo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.